Buenos días, padre. Quiero confesarme. Pero no recuerdo cómo. No utilizaron armas. Todos los golpearon y después los trajeron acá. ¿Cuántos habrán sido? Uno. ¿Uno? Padre, usted me denunciaría con la policía. El secreto de confesión es sagrado. Lo que se hable aquí queda entre Dios y tú. Panchito, ¿qué se dice en la calle de la muerte del loro? Se dice que el loro estaba negociando su salida. Que iba a sapear a unos duros. Si no cerramos el negocio con los españoles, lo hacemos con los rusos. El mal está en todas partes, padre. Nadie se salva. Nosotros somos policías, no curas. No hay policía hasta que se muere. Me he preparado tus trasplantes, cabrón. Porque te voy a mandar a arrancar el hígado. Había 20 familias. Quedan sin casa. Hay muchas maneras de hacer justicia. La justicia solo puede provenir de Dios. Yo lo entiendo, padre. Pero debe haber equilibrio. Todos debemos pagar. Cada uno en su justa medida. Y ahora el turno es para usted. Y ahora el turno es para usted. Y ahora el turno es para usted. Y ahora el turno es para usted.